Rodrigo, con este homenaje solo queremos decirle que nos sentimos honrados de que usted viva, resida en este municipio, que esperamos que sean muchos años más por acá compartiendo y que su huella indeleble ya en el municipio, no solo por su logro, sino por la calidad de persona que es usted y lo que lo hemos tratado en este momento, reúnde en un municipio cargado de gloria, de deporte, de gente tan humana, tan profesional como usted. Entonces reciba de nosotros ese reconocimiento como ciudadano ilustre del municipio de Mosquera. Felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias por este recibimiento, la verdad un honor para mí estar aquí con mi esposa, acompañándolos a ustedes en este recinto. Me considero ya de aquí, la verdad, muy contento viviendo en Mosquera, ya seis años que estamos aquí y la verdad muy contentos, afortunadamente pues he encontrado el patio ideal para mis entrenamientos. Yo digo que el mejor terreno para entrenamiento porque tenemos todo, tenemos las montañas, la altura, el calor aquí cerca. Entonces la verdad que ya me siento parte de ustedes, siempre en las entrevistas o demás, claro que tengo presente a Mosquera siempre, porque ya hace parte de nosotros. Agradezco inmensamente por acogerme y pues que conozcan un poco más de mi vida deportiva, del trabajo que se hace detrás de una bicicleta. Y bueno, agradecerle a mis vecinos por esta acogida, gracias por hacerme parte de ustedes y nada, esperemos seguir brindándole triunfos al país y a toda Mosquera y a toda la gente que le apasiona el ciclismo. La Corporación Consejo Municipal de Mosquera otorga el presente reconocimiento a Rodrigo Contreras Pinzón, ciclista profesional, como ciudadano ilustre de nuestro municipio por su destacada participación en la carrera de ciclismo Tour Colombia 2.1, desarrollada en el altiplano cundiboyacense en su edición 2024, donde obtuvo el título de campeón. Firman Harry Salamanca, Nelson Felipe Rodríguez, María Camila Lancheros, la mesa directiva del Consejo Municipal.